Hola que tal bonito día yo soy Archislos y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les presento una nueva cuenta digital que está por salir jointly.mx muchísimas gracias mike por compartirnos esta información supuestamente es una no diría fintech sino a un cuenta digital que nace en puebla méxico entonces parece bastante interesante inclusión financiera sin complicaciones únete a nuestra comunidad financiera aprende a invertir y controlar tus finanzas personales entonces en esta ocasión como les digo es un producto totalmente nuevo yo lo estaré probando seguramente y ya les daré comentarios si conviene o no no me hago responsable si lo solicitan antes de darles mis conclusiones entonces por favor métanle un poquito de freno y ya estaremos viendo que nos ofrece esta cuenta se obtiene acceso anticipado sólo con tu email es lo que yo voy a hacer voy a agregar mi email y a ver qué onda con este este show se jointly y aquí tenemos una imagen de su interfaz ahorra seguros remesas e invierte esperemos que nos dé buenos rendimientos sino pues a lo mejor y no conviene tanto y pues al estar ofreciendo rendimientos debería ser una cuenta regulada ya estaremos viendo si si es así o no lleva tus finanzas e inversiones con jointly podrá hacer todo esto con tu app de banca digital tarjeta de débito personalizada que tu tarjeta te represente elige entre una gran variedad de estilos esto es una copia un poco de lo que está haciendo rapid card y de lo que hizo nube en un inicio entonces digo hey banco perdón entonces pues no es tan diferenciador esperemos que traigan buenos diseños tarjeta jointly compra en línea de forma segura o en tus lugares favoritos con tarjeta física o digital tampoco diferenciador rutas de ahorro revisa tus ingresos y gastos gran objetivos y mejora tus hábitos financieros con nuestra plantilla 100% personalizable pues más o menos o sea me suena mucho a los apartados de fondeadora o de algo o los de hey banco entonces tampoco se ve tan diferenciador pero dice que los puedes personalizar jointly academy aprende finanzas economía e inversiones para cuidar crecer tu dinero y entender la economía mundial pues igual es algo que en su momento hizo jefa que está haciendo no con la comunidad no con el blog no con ayuda no etcétera entonces más o menos inversiones hace inversiones en bolsa eeuu y méxico ahorra controla y es crecer tu dinero con nuestra app móvil es algo que ya tiene por ejemplo flink gbm incluso hey banco entonces tampoco tan diferenciador ya estaremos viendo compra de seguros de vida para gastos médicos o retiro elige un seguro personalizado sin complicaciones ni letras chiquitas igual es algo que ya tiene hey banco incluso din ofrece algo muy parecido entonces tampoco es tan diferenciador pero pues está bien beneficios exclusivos cashback cupones y descuentos en tiendas especiales entonces pues este si es un punto algo diferenciador porque es una tarjeta de débito y nos va a dar cashback en algunas tiendas es algo que por ejemplo din ya tiene en su momento ven tuvo que era de donde pero pues ya estaremos viendo qué tal lo implementan remesas envía y recibe dinero eeuu fácilmente con las comisiones más bajas es algo que también tiene ya hey banco y algunas otras instituciones pero pues también veamos qué tal están las comisiones eso si pudiera ser un diferenciador obtener acceso anticipado aquí están como los diseños la vez que se ve bastante cool se ve elegante y minimalista como me agrada sobre nosotros nuevo ecosistema de banca digital todo en la misma app somos un equipo apasionado en las finanzas y expertos en inversiones estamos comprometidos en ayudarte a alcanzar todas tus metas academy nuestro objetivo es ayudarte a aprender a invertir shalala es todo lo que ya vimos controlar tus finanzas personales no será un problema sabrás cómo ahorrar y administrarte rápido seguro y fácil descubre la comunidad de la banca en línea rápido seguro y fácil para que alcances tus objetivos financieros y hay algunas preguntas frecuentes cómo funciona el early access al ser parte del inicio de jointly obtienes templates guías asesorías o regalos especiales también escuchamos tus comentarios y ganar acceso a nuevas features antes que nadie bueno que es jointly academy es una escuela con rutas de aprendizaje definidas para aprender finanzas inversiones y cripto desde lo más básico hasta contenido avanzado que puedo aprender lo que ya vimos cripto bolsas valores porque jointly expertos en nuestras áreas te compartiremos contenido de calidad y selecto para que puedas comenzar a invertir o mejorar tus finanzas lo más rápido posible se ve que está muy enfocado el tema de finanzas y al aprendizaje de sus usuarios fitters especiales como tarjetas personalizadas metálica dorada o dark low y ya ya me ganaron con eso muchachos tarjeta metálica de jointly eso está cool la nieta del planeta seguramente va a costar pero me llama mucho la atención acceso a cashback descuentos y promociones en tiendas restaurantes y centros de ocio si tiene un news teller que nos estarán enviando donde poder más contenido sobre ustedes suscribiéndote al news teller y jointly sale oficialmente en otoño del 2023 o sea está muy próximo a salir vamos a inscribirnos y a obtener este acceso anticipado listo dice gracias por suscribirte bienvenido a la comunidad jointly ya estaremos viendo qué show con esto pero esa es toda la información que tenemos me llamó mucho la atención lo de la tarjeta metálica bastante cool que estén implementando una tarjeta de débito y pues esperamos que ya salga jointly para ver qué tiene de especial en este mundo tan competido de las finanzas y pues eso sería todo por este vídeo espero lo han disfrutado les mando un fuerte abrazo un besote yo soy archisla estás ministro mal cuadrado y súper bueno nos dan la bienvenida con esto en horabuena por unirte jointly y eres parte jointly aquí tienes tu plantilla para administrar tus finanzas personales analizada de forma rápida todas tus actividades financieras administra tus ingresos administra tus gastos en alimentación vivienda lujo su entretenimiento te recomendamos llenarlo con honestidad para evaluar tus gastos ingresos entonces aquí está la plantilla que nos dan de regalo la verdad no sé específicamente que sea esta es un excel inversión ingresos ahorro salud alimentación lujos vivienda cuidados personales creo que estaba muy cool y te hace una grafiquita total de ingresos total de egresos total de excedente excelente para un presupuesto mensual pues prácticamente eso sería todo bye bye